Hola y bienvenidos a todos a Life of Wonders, mi canal de YouTube. Hoy estoy muy contento en poder ofrecerles esta review de mi primera Nanana Surprise, una muñeca que es de trapo, pero bueno, tiene una estructura interna dura y después el trapo está rodeando toda la estructura y es completamente articulada. Se puede mover la cabeza, los brazos, las piernas y es una fashion doll. Viene con ropita en una serie de... creo que esta es la segunda serie de diferentes muñecos y bueno, la verdad es que esta era mi preferida y fui a por ella porque hay una forma de identificarlos y es por estos stickers que tienen las cápsulas en las que vienen. Y bueno, esta es Nina Nanners y es una muñeca preciosa. Ahora les voy a mostrar cómo más o menos viene todo para que ustedes lo sepan. Esto lo compré en España y el precio fueron como 32 euros. Pero bueno, es una muñeca de bastante calidad y creo que la recomiendo bastante. A lo mejor lo pueden encontrar por un poco menos en algún otro comercio. Yo esto lo compré en el corte inglés, pero en alguna otra juguetería puede estar un poquito más rebajada, creo. Y bueno, como os digo, es de bastante buena calidad y me gusta mucho. También me parece original el concepto de muñeco de trapo con... disculpad los ladridos de mi perrín. Bueno, me parecen adorables, muy cute y es dos en uno, una sorpresa dos en uno. Y vienen como en esta cápsula que también me recuerda como a una maleta. Es así como en tono rosa metalizado y es muy fácil de abrir. Simplemente tienen que presionar aquí y una vez se abre, este es el interior. Aquí hay como muchas sprinkles de diferentes cosas porque viene con esta pajita y este balón. Es como un globo que puedes insertarle la pajita e inflarlo y después cuando explota es como una piñata. Y entonces pueden encontrar todas estas virutillas que tienen forma de corazón, de diferentes animales y así. Es bien un montón. Y después dentro de ello encuentran el pom que en este caso Nina Nanners es un monito de color fucsia. Y entonces es así, es redondo y lo pueden utilizar como... bueno, lo pueden colgar y también lo pueden poner en display. O utilizar como un bolsito para guardar cosas. Viene con una estructura de plástico interna que es donde viene dentro la muñeca, así como un cocoon. Y yo la he mantenido para tener el monito en display. Y después dentro también vienen estas dos sorpresas que son las piezas de ropa. Bueno, y aquí finalmente tenemos a la muñeca. ¿Cómo sé qué es? Bueno, sí, aquí pone serie 2. Y entonces esto está enganchado al gorrito, creo. Y aquí viene el nombre de ella, que es Nina Nanners y su fecha de cumpleaños. Sí. Y bueno, pues como pueden ver está muy bien pintada o bueno, impreso en el material en el que se ha cubierto toda la muñeca. Y después viene con este top, con bananas, que es muy, muy cute, muy adorable. Y esta falda con... ¿Cómo se dice? Bueno, tiene como motivos de enredadera, florales. Y después tiene rayas de color azul marino y es un rosa metalizado parecido... Bueno, es más clarito, pero parecido al de la caja. Y después es fucsia, el mismo tono, el del gorrito, que tienen las dos orejitas, también de mono. Y lo que... bueno, y estos son los zapatos que incluye, que son como dos monitos también. Son muy fáciles de introducir y después no se caen con el movimiento ni nada. Y como os digo, es una muñeca preciosa. O sea, lo que más me gusta de todo, bueno, lo único que a lo mejor me disgusta un poco es que no se le puede quitar el gorrito y el pelo está enganchado a esa zona de la cabeza. Entonces, jolín, a mí me hubiera gustado poder intercambiar gorros o así, pero no se pueden. Pero bueno, aún así está muy bien. El color de cabello es muy especial porque creo que a mí me parece el más especial de toda la serie 2. Porque este es como plateado con tinsel y también lo es. Pero bueno, este color creo que no es muy habitual, aunque el gold rose o el rosa pastel sí que lo hemos visto en otras muñecas. Y este es como rosa pastel con un color melocotón. No es realmente pelirrojo, es rosa y color melocotón apastelado un poco también. Todo mezclado y dan esta sensación al tenerlos. Yo creo que es 50-50, aunque en cámara se ve bastante naranja. O más rojizo, pero realmente tiene mucho rosa en algunas partes. Bueno, me parece muy bien. Me parece muy chulo. Es así un poco dorado. Dorado con rosa. Y es extremadamente fino, es de muy buena calidad. Muy suave. Y después, pues bueno, así pueden observar la parte de detrás. Pueden hacer trenzas. Bueno, como a ustedes más les guste y quieran. Pero bueno, es muy largo también. Así que me parece que es una muñeca muy, muy adorable. Y estoy muy contento de haberla descubierto. Y después les voy a mostrar todos los que vienen en esta segunda serie. Y después si quieren, porque esto puede ser como sorpresa, ¿no? Pero bueno, entonces no vean esta parte del vídeo porque les voy a decir con qué símbolo viene cada muñequito, muñequita. Pero si lo quieren ver, pues procedan. Porque creo que para 30 euros o alrededor, tenerlos sorpresa y conseguir dobles me parece que es un poco tontería. Pero bueno, a cada uno le gusta de una forma distinta, ¿no? Aquí está Nanana Surprise Series 2. Y entonces tenemos, la primera es Catherine Whiskers. Y viene con este símbolo que es así un poco como un rombo. Este chico que está muy guay, que se llama Michael Manchester. Esta es la que estoy haciendo la review. Nina Nanners. Y es como un monito de color rosa. Después está Aspen Fluff. Como con un copo de nieve. Y Misha Mouse, que es así como medio circulito. Y Tuesday Meow, que es una media luna. Y bueno, todos son muy adorables. A mí personalmente la que más me gusta es Nina Nanners. Que es la que hemos visto hoy. Pero bueno, seguramente vaya a querer coleccionar más y lo iremos dando con todos ustedes. Y espero, bueno, que les haya gustado mucho la review. Que les haya gustado esta muñeca. Se la recomiendo 100%. Y bueno, pues le den a like, se suscriban. Y estén esperando para muchas más reviews divertidas que voy a subir en las próximas semanas. Un abrazo para todos y feliz año.